Un día triste como hoy, me ha obligado a recordar toda mi vida Fueron tantos los que abré y tantos los que lastimé en mi vida Es curioso recordar, ya que casi muerta estoy en vida Las locuras que yo armé y el punto absurdo que fue mi vida Es mi vida, y en el alma ya he vivido Esta es mi forma de ser, es sentir, soy así Es mi vida, no me ha habido en nada Aún tengo mucho por vivir, por vivir, por vivir Tengo tanto amor que da y te quiero regalar mi vida No tendré que recordar, el infierno fue el que fue mi vida En tu vida del amor, eso siempre he sido yo en la vida Pero eso se acabó, ahora sí me pienso y yo en la vida Es mi vida, y en el alma ya he vivido Esta es mi forma de ser, es sentir, soy así Es mi vida, y en el alma ya he vivido De nada, aún tengo mucho por vivir, por vivir, por vivir Es mi vida, y en el alma ya he vivido